A la orilla de un palmar, yo vi de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella, y me respondió llorando, sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, ay, no tengo madre, ni padre, ni un amigo, ay, que me venga a consolar. Solita pasó la vida a la orilla del palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar. Gracias por ver el video.